Buenas noches, Universidad Santiago de Cali, ¿estamos listos o qué? ¿O qué? ¡No nos oigo! ¿Qué hubo pues? Somos sin teatro y este es el fin del equilibrio. ¡Vamos, momia! ¡No nos oigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡De mi familia! ¡Puño arriba pues! ¡Universidad Santiago de Cali! ¡Puño arriba! ¡Esa mierda, hijo de puta! Me perdonan la grosería, pero... ¡Hue puta carne chera! ¡El puta estará aquí! ¡Ey! ¡Felicidades a la universidad! ¡Cómo la tienen de bonita! ¡De bien engañada! ¡Producción audiovisual! ¡Sonido, evento! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Tienen hasta cervecería los hijos de puta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien, güey! ¡Y rica la malparilla! ¡Carlito, gracias! ¡Pero tenemos sed, papá! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ahora en el chuso! ¡Ahora en el primer piso! ¡Ahora en la cava! ¡Ah, bueno! ¡En fin! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Nuestro disco se llama Amarillo Azul Rojo! ¡Y la portada del disco todo es el arte negro! ¡Porque realmente es un luto! ¡Nosotros dimos mil vueltas con los colores! ¡Los colores no combinan! ¡Los colores nos dan conflicto! ¡Dijimos, hijo de puta! ¡El disco es negro con plateado! Porque es un luto eterno De más de 200 años Y esta canción habla De todos los ríos Mares Que estamos contaminando Con minería Con puta, con masacres Esto es Azul El Senado anco Puede ¡M-M-M-G-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡Es un momento demonio que cogido! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.